Ahí la tenéis Acaba de pasar ese ahí de unos cuantos de kilómetros Van a muerte, a muerte Porque sus misas, su Semana Santa Era para sacrificar Ahora están sacrificando a los tontos que se creen en esas cositas De la Semanita Santa Que van a estar por la calle miles y miles de personas Contentos, felices, disfrutando Sin saber lo que se le viene encima Y sin saber lo que le han manipulado Bueno Yo sé lo que hay Y sé que no les tengo que dar cuenta a los cerdos esos Ustedes sabéis que eran misas, ¿no? Que es una misa Bueno, hace 10.000 o 15.000 años que era una misa Cuando en las piras sacrificaban Bueno, en las piras de madera O en las piras de piedra, las pirámides Cuando sacrificaban a miles y miles de personas O cogían y sacrificaban niños Se repartían los órganos Se los comían, se los comían Eso es una misa Y eso evolucionó En la Semana Santa ¿Qué conocemos? Las misas, vamos, de los curas Los curas eran los que hacían eso Curas con K de kilo De ahí sale el nombre de cura Siempre han sido psicópatas asesinos Pues, en estas misas En estas misas Para los que están tan felices De ver ese paso de Semana Santa Que se inventaron Esa estampita Esa... Esa caperucita roja Subía con un palio arriba No sabéis ni el nombre de verdad que tenía Pues, aquí lo tenéis Aquí lo tenéis Disfrutad Disfrutad del veneno que os dan con vuestras vidas Disfrutad del veneno Que los demás sabremos Disfrutaremos Pero de saber que esto no era Que esto no es tan bonito Como nos contaron Disfrutaremos de la realidad Mira, es que Es que van a muerte Pa' la derecha Pa' la izquierda Pa' allá Pa' acá Van por todas partes Normalmente siempre siguen en una línea O pa' acá o pa' acá Algunos que otros pa' atrás Pero es que se le van para todo el sitio Que... Que no se ve tanto aquí Claro que no se ve tanto Porque el flowbase lo limpia Bueno, lo limpia No lo limpia todo Porque esa estela lleva ahí una hora por lo menos Esa estela no Una, dos, tres, cuatro Son cuatro estelas ahí Cuatro o cinco estelas La larga son dos Así sí Uno es así Y la otra es así Y el otro Pues ahí va así atravesando Se ha partido Y ese de ahí Pues se ha partido Guau Además ya abajo hay otro Que acaba de pasar ahora seguro Porque está pasando Y allí el color característico De la mierda cayendo pa' abajo Para los pulmones De los perigreses No solo ha cambiado El fresquito El fresquito Ya está el aire un poquito más fresquito Sino que Está empezando a A echarla pa' allá Y a crecer Y a crecer A decrecer Al revés A deshacerse Está empezando a desaparecer Por fin Le he puesto el trompo Hace nada Hace justo antes Cuando grabé El trocito de antes Y no es increíble Como no tiene un troco Esta semana Han hecho una semana Un trabajo Viene hecho De fumigaciones ¿Sabes? Y de destrozar Arrastrar nubes Para la semana santa Para que Para ganar dinerito Y para que la gente Crea más En su semana santa Cada vez más 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 Vamos a dejarlo grabando A ver si se desaparece A ver si se nota mucho Como desaparece Ahí viene otro De Charraco no consiguen encerrar todo esto de veneno porque se lo come el clovates pero estamos respirando bastante mierda porque está cayendo un montón, está tirando tela pasa es que los clovates se lo cargan se nota la diferencia de cómo ha echado más a muchas vívidas aquí, cielo limpito, hombre, quitando eso de ahi y ahi un poco, que casi no se ve, está bueno eso de ahi, luego de ahi abajo ahi queda un poco y aquello de ahi, vamos, siguen fumigando siguen fumigando no veo ahora mismo ninguno pero seguro que siguen fumigando vamos, esta entero van a parar ahí queda un poco tambien por ahi nos vemos y ahi una y otra bueno y ahi, pero bueno por lo menos esta medio destruida anda, no se si lograba bueno total que ha venido de allí ha hecho así ha dado la vuelta, la vuelta por ahí por ahí y ha tirado para allá y ha llegado para allá se ven, se ven como como caen los polímeros mira joder es verdad que no estamos respirando mierda no 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 lo he visto de frente digo coño no como me buscan bueno me buscan sabe donde estoy como se nota que está troppo quitado y lo cierran, lo cierran de mierda los caldones y hay algo transformado lo blanquito eso y eso de ahí absorbi un montón pero bueno ahí se ven los arpasos esos son todos onda así así como se nota los arpasos esos mira ahí está un poquito mal transformado veamos lo demás mierda todo mierda 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 todo lo que se ve ahí es enfermedades, alergias, cositas por eso dicen ahora va a empezar la época de la alergia la época de la alergia es que eso no hay que mirar cagadera allí va uno y ahí van esos dos persiguiéndole están echando una carrera a ver a ver quién es el que contaminaba ah mira ahí viene otro dos andas a ver quién es el contaminaba maldito psicopa estas son dos no bueno aquí está vivo al cielo ahí va uno ahí mira la la capa de mierda debajo esto está más limpio pero tienen un montón como se nota que se aproxima se aproxima agua aquí ya son nubes buenas aquí ya son nubes buenas hay menos mierda pero mira si no estuviese los crowbusters tendríamos el techo el techo el cielo como es todo desde aquí desde esa parte el otro hueco que hay hay esto más o menos nubes tóxicas y no joder y no para que se arrago de terapente y no para que se arrago y y y y y y y y